No era para concluir pero tú y tú y al futuro de la fala, ¿cómo veis el futuro de la... Chapurrao. Bueno, porque sí, que se siguen hablando, hombre, van cambiando a las palabras pero en los años, porque ya no están cambiando, no se siguen hablando, pero de momento creo que sí. Es que las nuevas generaciones... Siguen hablando, sí. Y no son muy diferencias en las personas más jóvenes. Sí se nota, sí se nota porque hay palabras que usaba de pequeña, ya no las uso con los mis filhos, porque cuando yo hago algo mejor, le doy un guiso y dije, ¡eh! Se van, algunas ya se van a tener. De que me envían a mí mis bailes, y que hoy día también, con mis rojos, que viña muchos, y eso, había, creo que esas palabras ya no. Se van un poco, se van diciendo un poco castellano, pero bueno. Pero creo que habrá su abono. Y ellos son más joven, porque son más colados en castellano. Claro. Aunque se intentan un poco como vinda a Castilla y Millola, o alguna cosa, las están un pequeño a... de palabras. Claro. Castillo, Castillo, Castillo. 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 Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Eh... Conozco, coñozco, coñozco, coñozco. Sí, pero que se da, ¿no? Pero que es vergüenza, eh, castelo, eh, coñozco, y tal, y no coñozco. Pues se da, o sea, que es una cosa que se nos está dando mucho, ¿no? Dice, me da la sensación de que, eh, creemos, que seguimos mantendo a Fala, pero, eh, esa Fala realmente se está derivando hacia un chapurrao. A lo que voy, os mayores siempre iban a dicer que Fala en chapurrao. Y yo lo respeto, porque a los mayores siempre les dijeran, eso está maldito, eso es un chapurrao, vos estáis chapurreando como un chapurrao. Es portugués, ¿o qué? Porque aquí hay gente que mandaba, y hay gente que sabía, y a gente que había vindo con estudios, generalmente eran gente que no eran de acá, eran de fuera, a los carabineiros, a los médicos, a los farmacéuticos, a los maestros y maestros, etc. Entonces, esa última vez yo chapurreaba, ¿no? Esa gente, Fala. Ahora es una vez. Nos, dicemos que falamos, Fala, pero chapurreamos. Porque estamos ya, sí que estamos misturando, estamos haciendo ahí una mezcla rara, donde ya estamos perdiendo a Kiro, ya no decimos vergoña, decimos vergonza, ya no decimos castelo, bueno, algunos ahí procuro dicelo, castelo, sigo diciendo, hay gente de castelo, no castillo. O sea, ya me miran como raro, y sentimos, a mí yo proponio de que vamos a conservar, o mejor, no aceptar raíz, ir más tirando a o galáico portugués, o sea, que ahí para algunos puede parecer raro, ¿no? Y se usa, o sea, se está perdiendo un minuto. Para mí se está, la evolución está, o castellano está ficando más mal que ven. Pero también igual ahora hay más contacto con la televisión, con juegos, más que teníamos, ¿no? Hace esas horas de programación infantil, de alguna manera, eran muy pocas. Ahora estábamos más en la calle, no estábamos tanto con videojuegos, etc. Entonces yo creo que hablábamos más, pero yo creo que estábamos más ahí. Tú fíjate en una cosa que acabamos de decir, lo ha dicho él, las videojuegos, videojuegos, cuando aquí siempre hemos dicho, yo soy, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? ¿Por qué no le decimos videojuegos? O sea, que ahí es donde voy, ahí es donde voy, ahí es donde voy, ahí es donde voy, las vamos adaptando, ahí es donde voy, que si no le decimos, aunque si juegan en la calle y demás, pero hay más contacto con la televisión y otras cosas, pero no, aunque había televisión en casa, pero no le dedicábamos tantas horas. Pues tendo esa raya ahí que no nos separa, sino que nos une. Y él, de esa raya para la, dice en xogo, pues, vamos a intentar acercarnos un poquitín, que vamos a ganar más que perder. ¿Y vos crees que tanto él, como él, como él, mudaron, ahora que en cuanto a comunidad, mudaron muy, desde vosotros, ¿verdad? que han, si cambiaron, que si había un cambio de vida. No, 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 no era de vivir, era manera, los juegos, los juegos, así mudaron muy. Sí, sí, una manera de ser, a hora de ser de festa, sí, por ejemplo, de ir, 6 a 7, ibas 8 de la tarde, y hago, bueno, unos suspiros, o sea, a partir de las ondas, 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 a partir de las ondas. Sí, pero bueno, que tú dices, a nivel general, ya no solamente... ¿Vale? 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 Sí. Sí, creo que sí, pero bueno. Será nivel general, como pasará un millón y no... Hombre, esa pregunta así feita de golpe, sin esperarla, pues te fai pensar, porque ahora te escribo, vinal, y no te das cuenta, pero por ejemplo, a mí se me viene a cabeza una cosa muy interesante y que ya se ha perdido, casi se perdeu, y... era o Serán. O Serán, que seguro que vos también lo conoceis, o Serán era que llegaba o verán, cuando llegaba o verán, pues cuando ellos estaban en la calle por la fresca, por la noche, y entonces los vecinos sacaban a su silla y se contaban en la calle y se hicieran o Serán, y o Serán, pues ahí se contaban muchas historias, inclusive por Zagay, pues contaban pelis, cosas de... de leyendas, o de cosas que le pasó con la caballería, o tal, o que estaría alguna broma, tal vez. Eso era o Serán. Ahora ya es muy raro, se da, en algunos casos, en la gente mayor, en las calles que están menos concurridas, pero claro, antes en las calles podías estar, ahora es que pasa un coche y si no te he escudado y si las luces no son muy favorables en la calle, ellos te van por dentro, o sea, eso ha evolucionado tanto que la gente ya pasa menos horas en la calle, o si sale por la noche, y si sale por la noche, pues ellos van a dar un paseo y después se quedan en su casa, ya no quedan tanto con los vecinos, porque también materialmente así no se puede, para tal, todo el que más o que menos tenga su televisión, y por ejemplo, me recuerdo que mi padre, que en Paeste, nos compró una televisión que atrajeran entonces, para los funcionarios que eran para la Guardia Civil, la primera televisión que entraran aquí, y entonces había poiquina gente que tenía la televisión, y me acuerdo que sacábamos allí o rincón, y todos esos vecinos nos poníamos allí en un coro, le tenían así un cable largo destino, entonces no había alargadoras, sino que tenía que hacer un montaje allí, y sacaba un pasillo a televisión, y todos esos vecinos estaban saliendo a postos a ver, y demás, había como una comunidad más cercana, ahora por ejemplo, hay veces que estás en un piso donde no vivimos, y pasamos vecinos y nos ves días y días y días y hoy, por ahora en que pisan, y la forma de pisar más o menos sabes quién es, pero ya no hay esa relación tan cercana, aunque también es verdad que con un vecino que te es próximo, con un vecino que siempre ha sido una relación muy buena, pero sí ha cambiado muchísimo, sí ha evolucionado muchísimo, asociábamos un cambio radical, radical, antes me acuerdo ahí porque no pasaba ahí tiempo con miña abuela victoriana que era Mañega, y íbamos allí y nos daba, o mejor, y qué sé, tenía un bar y nos daba o que era nata del café, y nos juntaba a las pingas con un poquitino de nata y demás, y te contaba cosas, ahora ya, por la tarde, te puso zagado y luego por la miña un metis un por diente de la tele, o de un videoxocos, o de, y qué sé, hasta allá, as tablets de taquetén y demás, no necesitas prácticamente en aire, ahora ya también se levan a guarderías, antes no había guarderías, ahora tengo guarderías, pues entonces, se empiece que hayan los pequeños en más de algún cercano a cercano de la familia, ahora los pequeños, desde que empezan ya casi a ofrecer gorgoritos y a falar, ya están en más de terceros, ya de, en guarderías, ya van como socializados, ya no, o millón ya, aquelas cosas, que eso ya no existe, porque a profesora o a, o a que esté elevando a guarderías, tal, o millón se debe a un, a un planning que ven ya feito, un plan que ven, estructurado por un libro que o millón se ha feito en Madrid. Sí. Sí, ya hemos acabado.